¡No! ¡Sale, sale! Me sentí bastante cómodo, creo que un puesto que he manejado por largo tiempo Y lo más importante es que el equipo se vaya sintiendo cómodo con el esquema Cada vez mejorando lo que nos pueda faltar y resaltando las cosas buenas que tenemos Yo creo que ahí vamos a encontrar un equilibrio y una regularidad que nos puede dar la pelea por el título Creo que mostrando regularidad, ganando obviamente el equipo agarrando confianza Podemos salir más sueltos a jugar y eso obviamente va a hacer que el equipo crezca tal como lo hicimos en el campeonato pasado Sacando resultados fuimos siendo un equipo más compacto, un equipo más sólido Y yo creo que eso es lo que nos puede llevar a subir puesto en la tabla y en la larga ser candidato No, eso de remar a otro lado, no, no creo Pero claro, cuando hay filtraciones, sobre todo de cosas que realmente no se deberían saber Uno no sabe de dónde pueden venir Sabemos que todos tenemos gente con la que conversamos Y por ahí uno puede decir cosas demás y se pueden filtrar Pero yo creo que eso, tenemos que abstraernos de eso Sabemos que aquí cuando se conversan las cosas pasan más allá Se sabe más de lo que se diese Y bueno, es así el tema y no puedo meternos mucho más allá ¡Oh, oh, oh! ¡Sale, sale!